Más Cartago Seguimos con Más Cartago en esta emisión especial De alguna manera todos nuestros programas son emisiones especiales por lo que nos cuesta prepararlo, por el chequeo de la información por la búsqueda de las fuentes para abrevar todos juntos en una gran masa de información que nos permita de alguna manera tener elementos más poderosos para entender la realidad para estas herramientas que buscamos para la construcción obviamente de un pensamiento emancipador sea acá en Latinoamérica, sea acá en Neuquén, sea en la Argentina Hoy el pensamiento de Atilio Borón en esta parte reflexiona sobre el comportamiento de los intelectuales argentinos en los últimos 50 años ¿Cómo ha derivado eso que de alguna manera puede terminar entendiéndose que alguien que hablaba de la emancipación de la liberación hoy sea un vil intelectual al servicio de las clases dominantes? Yo creo que el viejo Partido Socialista y el Partido Comunista en sus orígenes tuvieron esta cosa así, este impronte intelectual muy fuerte, ¿verdad? La impresión que tengo es que eso en general decayó mucho decayó incluso más en los socialistas en un proceso que tiene un punto de inflexión muy significativo en el periodo del primer peronismo, 45 al 55 en donde se dejaron de lado todos estos procesos de formación y de educación de cuadros y en el comunismo sobrevivió un poco más pero finalmente terminó con una serie de deserciones muy significativas de gente que se retiraron del partido para formar otras organizaciones o para involucrarse en proyectos de carácter cultural pienso, por ejemplo, todo el grupo que formó a la salida del partido pasado y presente o sea, ahí quedó todavía un resabio muy fuerte de una propuesta de estudio y de examen y de enriquecimiento permanente abrevando en las fuentes del marxismo y también quedó de manera más minoritaria en algunas otras expresiones de la izquierda no comunista, sino más bien de inspiración trotskista pero todo eso en un esfuerzo que fue muy débil y yo creo, fíjate vos, que cuando se restablece el periodo democrático en la Argentina ocurrieron varias cosas en primer lugar, lo que podríamos llamar una deserción no total pero muy significativa de los intelectuales otrora vinculados a proyectos de izquierda que de alguna manera se involucran en el alfonsinismo de manera tal que ahí lo que tenés es una fuga de estos intelectuales hacia otro tipo de organización política partidos como el radical algunos se dirigen hacia el peronismo pero son menos y muchos en general quedan desvinculados de la escena política práctica y se convierten en una especie de intelectuales flotantes ¿no es cierto? académicos desvinculados de luchas sociales de luchas de masas y bueno, un poco como que se pierde esa necesidad de formación que había sido tan importante y tan sentida mismo en la Argentina digamos en los primeros 50 años del siglo XX ahora me parece que hay una tentativa de volver a iniciar un proceso de ese tipo ¿verdad? hay como que ha habido una maduración de la conciencia crítica en amplios sectores de lo que podríamos llamar una nueva izquierda en la Argentina en donde esta actitud tan refractaria la teoría ha sido dejada de lado pero todavía hay mucho por avanzar yo en ese sentido por ejemplo creo que otra de las frases de Lenin que me encantó mucho porque es un autor no es solamente un autor es un gran dirigente político ¿verdad? pero aparte un autor muy importante de textos de teoría él era muy muy sensible a este tipo de cosas y no solamente dijo que nada más práctico que una buena teoría sino que dijo algo más que yo hoy suscribo totalmente cuando dijo que sin teoría revolucionaria no puede haber práctica revolucionaria quería referirme en estos minutos que tenemos antes de ir a la pausa sobre un hecho fundamental para entender una Argentina llena de contradicciones una Argentina viva y una Argentina que mira hacia otro lado hace días falleció un niño un nene que desde los cuatro años trabajaba en una vícola en Pilar en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires y de alguna manera también mostraba de una manera atroz el trabajo esclavo en Argentina y pensaba también en la similitud de que las autoridades la justicia o quien tenga quien le quepa esa responsabilidad no ha llamado también a otro responsable de trabajo esclavo acá en la región que es este señor dueño de una constructora que tenía hacinadas a familias paraguayas ¿qué diferencia habría entre ese nene que murió en una vícola producto de un tumor de haber trabajado de manera esclava para enriquecer obviamente a los bolsillos de una familia dueña de esa vícola con la de el hijo de alguna familia paraguaya que tenía que ir a cagar una letrina acá en Neuquén Capital entendiendo que los dos tanto el responsable de la vícola como el responsable de esa constructora en Neuquén están vinculados a un poder político o sea el responsable de la vícola es primo o hermano del intendente Pilar y el responsable de la constructora acá está casado con una ex ministra del poder sovichista y a ninguno los han tocado esa pequeña reflexión ¿no? como el capital actúa como vampiros el punto esencial es ¿en qué momento uno puede abrir los ojos? ¿cuál es la reflexión que nos quepa a nosotros los medios de comunicación? ¿señalar lo que está mal o hablar de la boda del príncipe X? ya venimos con más cartago ahora no toma alcohol cuando maneja no dejes que la suerte maneje por vos si se puede evitar no es un accidente la fábrica bajo gestión obrera para nosotros siempre pues ha sido o nos la han vendido así culturalmente como una utopía ¿no? lo que está ocurriendo aquí entonces pues hemos venido a verlo hemos venido a comprobar que esto es real y está ocurriendo el escape tenía que estar aquí nos lo prometimos y aquí estamos sí señor sí señor la revolución la revolución la revolución